El Consejo Municipal de Grecia recibió un oficio del Departamento de Nomenclatura del Ministerio de Cultura, en el cual se le pide investigar sobre las razones que mediaron para que el edificio de la Casa de la Cultura fuera nombrado Arquitecto Javier Bolaños, esto debido a varias molestias que expresan que para dar dicho nombre no existió el proceso correcto y el reglamento prohíbe hacer este tipo de homenajes a personas en vida. Es un nombre que le fue dado a la Asociación Casa de la Cultura de Grecia, no particularmente al edificio, entre una cosa y otra hay mucho espacio y por otro lado hay un tema importante y es que este bien pasó a ser propiedad municipal apenas hace unos cuantos años, si no me equivoco fue en el 2012, de forma tal que cuando se dio todo el proceso de la definición del nombre fueron algunas décadas atrás y fue cuando esa propiedad era de temporalidades de la Iglesia Católica, de forma que ni siquiera era propiedad municipal, en ese sentido pues la Comisión de Jurídicos hará el análisis que corresponda, veremos algunos detalles, particularmente creo que nosotros siempre vamos a estar apegados a la legalidad y en ese sentido vamos a hacer las cosas bien, más aún no encuentro que esto sea un tema relevante, tenemos muchísimas cosas por hacer y creo que no le está haciendo daño a nadie en este momento. Por otra parte, el presidente del Consejo Municipal reconoce que existe una clara molestia en varios sectores por este tema, pero advierte que el proceso de estudio que hace la Comisión de Jurídicos es lento, aunque si fuese necesario cambiarlo habrá que iniciar con el proceso correcto. Independientemente llevan tiempo porque entre otras cosas requieren anular un acuerdo del Consejo, creo que son dos acuerdos inclusive de consejos anteriores que posiblemente fueron unánime, eso es parte de todo lo que tiene que ver la Comisión de Jurídicos, suponiendo que esa fuera la situación, podría ser que esa no sea la situación y que simplemente como le digo hay un procedimiento para establecer nombres que no creo que sea el que corresponda en este caso, de manera que creo que el asunto llevará algunos meses de análisis. Javier Bolaños funge actualmente como el presidente de la Asociación Centro de la Cultura y también fue el principal impulsador para la construcción de este edificio hace más de 25 años. Javier Bolaños funge actualmente como el presidente de la Asociación Centro de la Ciudad 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 de la